Estamos a punto de vivir una de las experiencias más tradicionales de la ciudad de León, la ciudad del cuero y del calzado. Senaduría El Sobrino de Senaduría El Patito. ¿Me acompañan? Senaduría El Sobrino de Senaduría El Patito. ¿El Sobrino aquí como tradición leonesa? Bueno, El Sobrino de El Patito deriva precisamente de lo que es originalmente El Patito. El Patito ya tiene alrededor de 100, si no es que ya los cumplió por los rebasos los 100 años. De hecho viene desde una tía abuela de mi mamá, que posteriormente pasó a mi abuela, posteriormente a mis tías y ahora nosotros seguimos con la tradición. Ya de tener lo que es El Sobrino de El Patito es alrededor de unos 35 años. Pero ya de que es tradición El Patito, pues 100 años. Tratamos de seguir la tradición, todo se hace tal cual, preparamos todo originalmente como se hacía antiguamente, desde preparar vinagres, la salsa se trata de hacer tal cual como se hacía antes, todo como originalmente se viene haciendo desde entonces. Oye, platíqueme, también es patita en furtida, son tostadas de cueritos, que los cueritos son muy lloneses por el tema de los curtidores, son taquitos dorados que también probamos el día de hoy. Sí, realmente lo que es la tradición del patito son los taquitos, la patita en vinagre y las tostadas de cueritos. Oye, bueno, me voy a confesar, pero para que me haya terminado casi un plato de patito, en furtida es un loro, porque fue delicioso, está completamente limpia, tiene el vinagre, su punto, todo, las verduras están de un sabor que ni son agrias ni me pica, pero todo está sazonado como desde hace 100 años, ¿cierto? Sí, así es, todo es como viene la tradición. Como les digo, los vinagres son naturales, nada se usa químico, todo es 100% natural y dietéticos también. Para que vengan a cenar sin ningún pecado ni remordimiento de conciencia. Bueno, queremos venir a la cenaduría El Sobrino, ¿cómo llegamos? Platíquenos en qué calle, qué número es. Estamos ubicados en la calle LUNIC 101, entre Manantial y Astronautas. Como referencia, estamos en contresquina de Médica Campestra. ¿Y qué días puedo venir? De lunes a sábado, de seis y media a diez y media. Bueno, pues ahí lo tienen para que ahora que vengan a León, Guanajuato, bueno, ya prueben en cenaduría El Sobrino, que es tradicional, tradicional de aquí de la ciudad de León. Ya tienen la referencia y si no, y si tienen cualquier duda, bueno, ya saben nuestras redes sociales. En Facebook, Guía Living and Travel, Twitter, Living and Travel, Instagram, Living and Travel MX. Mi nombre es Carla Fernández y muchísimas gracias por recibirnos, señores. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y gracias por acompañarme en mi recorrido por México y gastronómicamente delicioso.